Y a pesar de la situación por la que está viviendo Vicente Fernández, en una entrevista uno de sus hijos comentó que ellos esperan que don Vicente salga rápido de ese estado, ya que les preocupa, pero que gracias a Dios todo va muy bien. Que salga del ent***o, porque el ent***o es lo que más nos preocupa, pero gracias a Dios va caminando todo bien. Y me imagino que aunque los médicos le digan que él no se encuentra pasando por el mejor momento, ellos han podido ver que su papá, aunque sea de poquito en poquito, pero va mejorando. Esta es una situación difícil, pero va mejorando. Aunque todo quizás va muy bien, ya se dio a conocer que don Vicente Fernández tiene listo su testamento. Y hoy en Famous Close Up te lo estaré platicando un poco. Se dice que desde hace mucho tiempo dejó todo listo, para que no hubiese inconvenientes y que no fuese como otros artistas o famosos, que luego sus hijos se dejan de hablar o comienzan a tener dificultades debido a la herencia. Pero don Vicente fue muy sabio al dejar todo ya listo, y ha dicho que tiene todo muy organizado para que sus hijos y nietos puedan disfrutar de su legado. Pues nada más sus trajes de charro están por los 350 mil pesos. Tiene un negocio de cría de caballos miniatura en su rancho. Además tiene su propia bebida que se vende en su rancho como edición limitada. Y la botella cuesta 100 dólares. También cuentan con varios aviones privados y muchos artistas los buscan y los rentan. Se conoce que tiene uno de los ranchos más asombrosos e importantes de América Latina. Y este rancho lo comparte con el público entero. Además su entrada es gratuita y en el rancho tiene algo característico. Y es una alberca en forma de guitarra. Y lo que dicen es que esa piscina le costó más dinero que la propia casa. Hace algunos años ya, TV y novelas le realizó una pregunta a Vicente Fernández más o menos sobre esto. Y lo que él respondería es, Soy un hombre precavido. Todo lo que tengo es de mis hijos, de mis nietos. Y dejé una partecita para mi mujer y para mí. Para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero con ese dinero, yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro. Además añadió que ya todo lo había repartido. Porque él no quiere irse y luego que se queden sus familiares con algunos inconvenientes. Y dejó claro que todo lo suyo le pertenece es a sus hijos y a sus nietos. Para el 2014 habrían calculado la fortuna con la que contaba en ese entonces don Vicente. Y dicen que era como 500 millones de pesos. En dólares serían como unos 25 millones de dólares. Hasta el momento Vicente Fernández permanece hospitalizado. Como dijo su hijo, su recuperación es muy lenta. Y lo que todos quieren es que él pueda salir de esto lo más pronto posible. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Class Up. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos pronto.